Por todo el tema este del COVID, yo sé que estamos un poco cansados del COVID y de todo esto, pero por todo el tema este del COVID y con todo esto de la pandemia, hemos aprendido de manera práctica en los últimos dos años lo que significa la palabra aislamiento. ¿Saben lo que es eso de aislamiento? ¿De aislarse? Cuando hablamos de aislar queremos decir hacer que una persona quede fuera de la acción de determinada cosa o hacer que una persona quede sola, separada de otras. Y muchos amigos y familiares han tenido que pasar de manera directa o indirecta por esta enfermedad. Yo sé que hay aquí algunos que han pasado por esta enfermedad directamente. Y realmente también hay muchos que han tenido que sufrir en sus propias carnes y otros no tanto, han tenido que convivir con ellas también, ¿no? En cierto aspecto hay familias que han pasado uno sí, otro no, y han tenido que convivir juntos de cerca todo esto. Y el estar aislados para muchos generó un montón de cosas, ¿no? Generó tristeza en sus vidas y si no están de acuerdo me lo dicen, soledad, cansancio, lágrimas, incertidumbre y dolor por no poder estar disfrutando, ¿no? De una manera física con aquellas personas con las que por regla general están socialmente interconectadas unas con otras. El aislamiento social no solo ocurre con el COVID, no solamente ocurre solamente con esta enfermedad, sino que también se da en otros ámbitos como en los hospitales. No sé si han visto eso de vamos a hacer un aislamiento hospitalario, vamos a separar a este paciente porque hay riesgo de contagio y lo ponemos a un lado. También ocurre en los centros penitenciarios. Bueno, se porta mal el preso, iba a decir recluso, no, eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, el preso y lo mandan a otra celda, lo ponen en otro lugar para que reflexione, para que, bueno, lo aíslan, en definitiva. También si nos vamos a la actualidad, vemos también la guerra que estamos sufriendo en Europa, de Rusia y Ucrania, cómo Europa está poniendo sanciones a Rusia con la intención de qué? De aislarla, de alguna manera, ¿no? De ponerla un poco aparte para un poco mantenerla a raya. Pero esta tarde quisiera abordar un tipo de aislamiento al que nosotros mismos nos estamos quizás autosometiéndonos como iglesia y que se está convirtiendo en algo que parece incluso hasta normal en la vida cristiana. Y se trata del aislamiento social. Un aislamiento en el que, a veces, de manera consciente o inconsciente, estamos sometiendo a nuestro círculo social. Y que, de alguna manera, está también afectando, ¿no? Está cortando el avance de lo que se nos fue encomendado en su momento por Jesús. ¿Qué es eso del círculo social? ¿Qué está diciendo este hombre? Eso del círculo social. Nuestro círculo social es el grupo de personas que están socialmente interconectadas con nosotros en nuestro día a día. O sea, en el ámbito, son aquellas personas en las que nos encontramos cada día. Nuestro trabajo, instituto y nos relacionamos con ellas. En el tiempo de ocio, yo qué sé, jugando al baloncesto, haciendo deporte. En el gimnasio, en la iglesia. También tenemos ese círculo. En internet también podemos encontrarlo. A través de las redes, en la familia, amigos, vecinos. Eso es nuestro círculo social. Y me gustaría, en esta tarde, que tomaras ese trozo de papel que te han dejado al entrar. Y si no lo tienes, Marbelli tiene más y tiene bolígrafos. Para que, en ese trocito de papel, hicieras un círculo. No saquen el compás, hagan un círculo más o menos derechito. Hacen un círculo grandito que ocupe el margen del papel. Y en ese círculo, en su interior, vas a comenzar a poner esos nombres. Esas personas con las que estás interconectado diariamente. Recuerda, nuestro círculo social es el grupo de personas que está socialmente interconectado en tu día a día. ¿Lo entienden? ¿Ok? Familia, trabajo. ¿Vale? Piensa en nombres. No ponga trabajo, familia. No. Pon nombres y apellidos si te lo sabes. Ponlos directamente. Y a medida que vamos avanzando en el mensaje, pues, si te acuerdas de alguno más, lo anotas. Y lo metes en el círculo, en tu círculo social. Ahí. Ahí dentro. Que no se escape. Y mientras, pues, vamos a ir leyendo el Evangelio de Lucas. Como he sido un poco listo, lo he puesto aquí en la diapositiva porque sabía que iban a estar escribiendo. Y mientras lo vamos buscando, déjame decirte que esta historia en la que vamos a reflexionar hoy es una historia muy particular debido al protagonista de la misma. Este hombre es un hombre que tú seguramente no tendrías dentro de ese círculo que estás ahora mismo haciendo. Seguro que no. Seguro que no te apetecería tenerlo dentro de ese círculo. Es un hombre que tú no quisieras tener cerca. Es un hombre rechazado por la sociedad, pero que Jesús lo ve y le dice, sígueme. Y vamos a leer. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 5 a partir del 27. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Miren, Jesús había ya comenzado su ministerio, ya estaba rodando. Y antes de llegar a este punto de la historia, Jesús ya venía de haber hecho sanidades, de haber hecho milagros, venía de haber liberado a un endemoniado, perdonado los pecados de un paralítico y levantándolo. Y después de todo esto, dice el versículo 27, que Jesús se fija y pone su mirada en un cobrador de impuestos llamado Mateo. Es Leví, ¿vale? Pero a partir de ahora lo vamos a llamar Mateo. Y no sé cuánta gente había alrededor de Jesús en ese momento, porque no lo sabemos, pero seguramente en estas calles siempre había gente, siempre había personas. Y no sé cuántas miradas estaban puestas en Jesús en ese instante. Pero lo que sí sabemos es que Jesús vio entre toda aquella gente a Mateo en su oficina de recaudador, sentado, trabajando. Y puede decir, bueno, sí, ¿y qué? Lo vio. Vale. ¿Y qué pasa? Pasa que Jesús podía haber puesto su mirada en cualquier otra persona que estaba allí. Mateo tenía una cola de personas que iban a qué? A pagar sus impuestos. Iban a pelear con Mateo, a decirle, oye Mateo, oye, afloja un punto, oye. Mira, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver cómo podemos pagar esto. Aplázame la deuda. Oye, págala por mí y cóbrame intereses. Ese tipo de cosas hacía Mateo. Pero no, Jesús estaba poniendo la mirada en una persona que por su trabajo y condición estaba siendo aislada de la sociedad en la que se encontraba. Las miradas que recibía Mateo, no creo que ustedes quisieran recibirlas. Eran miradas de odio y de desprecio. Ser cobrador de impuestos significaba estar en los niveles más bajos de la sociedad. Estaban al mismo nivel que las prostitutas en aquel tiempo. Mateo como cobrador de impuestos era de las personas, como decía, más odiadas, más despreciadas por sus propios compatriotas, por los propios judíos. La tradición oral judía que es el Talmud dice que enseñaban a que a Mateo como cobrador de impuestos, a todos los cobradores de impuestos, podías mentirle. Podías ir a Mateo a mentirle y a mentirle y a engañarlo. ¿Por qué? Porque se lo merecía. Por eso podías hacerlo. Imagínense en qué estado tenía que estar este hombre. Mateo tenía prohibida la entrada a la sinagoga, tanto él como su familia. Era considerado un traidor por trabajar para el imperio romano. Y tienes que saber que Israel se encontraba bajo el dominio de Roma y que los judíos estaban ahí obligados a pagar impuestos al César. Así que Mateo, entre comillas, se dejaba querer, ¿no? El hombre se dejaba querer un poquito, robando para ganar, adelantando impuestos para cobrar después intereses súper elevados a su propia gente, a su propio pueblo. Usando matones, dice también, y delincuentes para ir a extorsionar a la gente. ¿Tú no me pagas? Tranquilo, que llamo a mi primo. Iban a extorsionar a la gente. Iban a extorsionar para que pagaran, para que soltaran el dinero. Pero a pesar de todo esto, Jesús no lo ve como los demás lo ven. Jesús no lo ve como los demás lo ven. Lo llama y le dice, sígueme y sé mi discípulo. Y de la misma forma, Jesús lo ha hecho con cada uno de nosotros. A pesar de mí, con una historia igual o peor que la de Mateo, aislado por mi pecado, aislado por mi condición social, llega Jesús y me ve. Increíble. A pesar de nuestro pecado, a pesar de aquello que nos separa de Dios, llega Jesús y pone su mirada en nosotros. Y no me ve como otros me ven. Me llama y me dice, sígueme. Sé mi discípulo. Me pone en una posición que nunca nadie me había puesto. La respuesta de Mateo, vemos en el texto que fue, instantánea. No lo piensa dos veces. Obedece la llamada de Jesús. Se levanta y presenta una baja voluntaria. Directa. Hey, baja voluntaria. Toma, sin derecho a paro. No hizo ni la caja. Se levantó. Se marchó. Renuncia a ganar dinero para ganar algo muchísimo más valioso. Muchísimo más valioso. Renuncia a su vida pasada para obtener una nueva vida, una nueva identidad. Y hoy hay muchos Mateos que se encuentran cerca de nosotros, cada día, esperando que alguien le diga algo, esperando escuchar esa voz de Jesús, diciéndole, sígueme. Esperando ser mirados con los ojos de Jesús. Pero muchas veces nuestra mirada al prójimo no es una mirada que se parezca, ni mucho menos a la mirada de Jesús, sino todo lo contrario. Y fíjense que no vemos a Jesús juzgando a Mateo. No lo vemos ahí juzgando. Y seguramente podría haber, vamos, tenía para dar y para regalar. Jesús lo sabía. Jesús sabía todo lo que había con este hombre. Pero no lo hace. Jesús ve más allá del pecado que los separa. Vemos a Jesús dando la mano a Mateo y ofreciéndole misericordia. Le dice a Mateo, oye, no te doy lo que mereces, pero sí lo que necesitas. Sígueme. Sígueme. Enfoquémonos menos en aislarnos de nuestro prójimo, por muy mal que esté haciendo las cosas, y más en unir nuestro prójimo a Jesús, acercarlos a Él. Esta lección ya Mateo la aprendió rápido, y no solamente la aprendió, sino que la puso en práctica. Mira lo que dice de nuevo el versículo 29. Dice que más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Al seguir a Jesús y formar parte de ese grupo de los doce discípulos, Mateo no se apartó de repente de la sociedad que lo rodeaba. No se fue, no se aisló en una burbuja, no escondió su nueva identidad, no olvidó de dónde venía, no olvidó a aquellos que había conocido en su trabajo, o lo conocían a Él anteriormente. Y como creyentes tenemos que reconocer que por muchos años, yo creo que ahora eso no pasa, pero por muchos años siempre fue esto de apartarnos completamente. Aceptábamos a Jesús y ya era, te apartas y te encierras en la iglesia. Y era así. Yo lo recuerdo así cuando era pequeño, te alejabas de tus amigos, te alejabas de tu familia, de aislarte, te aislabas para no ser contaminado, de estar sumergido ya directamente en una subcultura cristiana, rodeado de cristianos, haciendo cosas de cristianos, hablando como los cristianos hablan, comiendo solo con cristianos. No te vayas a pensar. Excursiones con cristianos. ¿Sí o no? Sí. Como si el papel de la iglesia fuese absorber a la persona y aislarlo de su vida cotidiana. Como si fuese algo hermético. Y eso es cosa de secta. Perdónenme que les diga. Eso no puede ser así. Y ahí nos vienen a la mente esas palabras de Jesús que compartí hace un par de semanas en Gesemaní. Oye, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero la iglesia lo entendió al revés. La iglesia dice, oye, te quito del mundo para que no te pase nada. Error. Error. Estamos llamados afuera. El primer impulso de Mateo fue celebrar el qué? Un gran banquete. ¿Y por qué celebra un gran banquete de Mateo? En la antigüedad, en el tiempo de los judíos y hoy también, los banquetes, las cenas, porque se celebraban de noche, eran un motivo para conmemorar algo, un hito histórico, algo que había producido un cambio, una alegría en la persona que era la anfitriona. ¿Y quién era la anfitriona? Mateo. ¿Qué había pasado con Mateo? Había sido llamado por Jesús. Y vemos como Jesús estaba como invitado de honor y aparte de ser invitado de honor, habían también otras personas que Mateo se había encargado de invitar. ¿Y quiénes eran? Sus antiguos compañeros de trabajo. Había esa conexión todavía. Y otros pecadores también fueron invitados y los discípulos, o sea, había una gran fiesta. Decidió abrir su intimidad, las puertas de su casa para dar testimonio a otros de lo que Jesús había hecho en su vida. Y miren, ¿no le importó lo que iban a decir de él? ¿Ustedes se piensan que los compañeros de trabajo no iban a decirle ¡Ay! ¿Tú qué haces aquí? No, seguro que algo tenían que decirle. Pero se enfrentó a todo esto. Él lo que quería era conmemorar, era, oye, decirle a todo el mundo lo que había sucedido. Pero ¿por qué Mateo invitó a esa clase de gente? ¿Por qué cobradores de impuestos? ¿Por qué delincuentes? ¿Por qué pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era parte de su círculo social. Muy bien, me están siguiendo, estoy contento. Eran parte de su círculo social, efectivamente. Eran aquellos que conocía, con los que tenía que compartir en el trabajo, los que veía a diario. Eran, de alguna manera, los únicos también que estaban dispuestos a relacionarse con él. También. Porque no creo que todo el mundo quisiera tener una relación con Mateo. Hoy día parece que ese círculo social del que hablamos, que hemos creado en nuestras hojas, cada vez lo estamos haciendo más pequeño y más limitado. En muchos casos ese círculo es un círculo que se accede con un acceso PIP, con una pulserita. Y entra. Si no, no puedes entrar. Y parece que cada día se va cerrando más y más y cada vez se hace más pequeño todavía. Cada vez con menos personas en su interior. Donde a veces solamente nos encontramos nosotros, la iglesia, todos juntos como una gran familia. Wow, ideal, qué bonito, qué lindo. Pero que no se trata de un grupo exclusivo. No se trata de que la iglesia sea un grupo exclusivo. No se trata de que tu círculo sea la iglesia. Eso es un error. Es un error. No se trata de ser una pequeña manada tampoco. A veces solamente nos encontramos nosotros mismos en ese círculo. Solos, aislados, como si nunca hubiéramos tenido ese encuentro con Jesús. Como si nunca se hubiera producido en nosotros esa alegría de su llamado que explotara que explotara en nosotros ese deseo de compartir con los demás lo que recibimos de gracia como Mateo hizo. Ya no abrimos nuestras casas. No abrimos nuestra intimidad por miedo. No somos capaces de compartir la mesa con nuestro círculo social. Por muy íntimo a veces que sea. A veces ni siquiera un café. No lo hacemos por miedo a que nos vean con una serie de personas. No queremos molestarnos porque nos da vergüenza que nos relacionen con Jesús porque pasamos del tema porque pensamos que nos estamos exponiendo demasiado o directamente que no es nuestra responsabilidad. En tu círculo social no siempre habrán personas guays. Y mira tu círculo a ver si ves alguna persona que no te gusta mucho. Quizás hay alguna, ¿verdad? Siempre aparecerán adversarios que van a querer señalarte. A veces no están ni dentro, a veces están fuera de ese círculo pero igualmente te miran y cuestionan aquello que haces. Aparecerán fariseos que querrán señalarte como los fariseos y los maestros de la ley señalaron a los discípulos diciendo oye, ¿por qué te relacionas con este y con el otro? ¿Por qué te sientas con pecadores? ¿Por qué compartes tu mesa y tomas un café con aquel? ¿Qué van a decir de ti si te ven? Y ese es el papel de los fariseos. Son aquellos que aman mucho la ley, que aman mucho la palabra pero que no conocen a Dios. Que no conocen a Dios porque si conocieran a Dios conocerían también a Jesús y Jesús estaba y se relacionaba con pecadores, con adúlteros, con adúlteras, prostitutas, ladrones, cobradores de impuestos, mentirosos, enfermos, con lo peor de la sociedad. Con lo peor de la sociedad Jesús estaba rozándose. Y a Jesús lo que le gusta es compartir mesa con ellos porque quiere mostrar el amor, quiere mostrar la compasión del Padre y eso es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer. Y tenemos también una responsabilidad que es la responsabilidad de disipular a otros y esto es cosa de cada uno, disipular, pero creemos que no es necesario disipular a nadie, que para esto está la iglesia, oye, que haga un tipo de evento una semanita o lo que sea y nos reunimos y hacemos y ya están todos disipulados y adiós y si me acuerdo hasta luego Maricarmen pero no se trata de hacer y realizar eventos, se trata de crear y formar relaciones con aquellos que tenemos cerca, con aquellos que tenemos a nuestro lado, que tenemos a nuestro alrededor cada día. Es tiempo de mezclarnos un poquito, a mezclarse un poquito, de participar en la cultura, de apoyar los proyectos sociales que pueda haber en tu barrio, de meter la cabeza porque esto de disipular uno tiene que ser intencional, tiene que haber una intención en nosotros como Mateo la tuvo invitando a todas estas personas a ese banquete. ¿Ustedes piensan que Mateo no fue intencional ahí? Claro que lo fue, claro que lo fue, seamos también nosotros sabios en esto, intencionales, intencionales y uno debe recordar que está en misión pero no en misión el domingo cuando venimos aquí, misión 24-7 todos los días, cada día, por ahí hay veces que es verdad que con el trajín de todo se nos olvida que estamos en una misión continua y no es ir tampoco con agendas ocultas o ir con intencionalidad así como tal y ya está sino ir con intencionalidad con amor, con propósito porque si no me pueden explicar entonces cómo es que vamos a disipular a otros si no tenemos relación con nadie cómo es que vamos a disipular cómo lo vamos a hacer entonces si no nos relacionamos. me vino a la mente el apóstol Pablo el apóstol Pablo es una máquina en primera de Corintios 9 dijo en el 22 y 23 cuando estoy con los que son débiles me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones fíjense lo que dice hago todo lo posible todo lo posible para salvar todo lo posible oye me hago débil con el débil me hago fuerte con el fuerte hago todo lo posible ¿qué hacemos nosotros? ¿hacemos todo lo posible realmente por llegar a otros? pensamos que disipular es leer una serie de libros para llegar a ser un discípulo pero no es así es mucho más que eso ser disipulado es ser acompañado es ser moldeado al estilo de vida de Jesús y para eso hay que invertir tiempo en los demás tiempo eso que no tenemos hay que hacerse a los demás hay que invertir tiempo en conocer también a Dios y para conocer a Dios también hay que conocer a Jesús hay que invertir tiempo en conocer también a las personas invertir tiempo en conocer a las personas como dice Pablo trato de encontrar algo que tengamos en común si tú no conoces a las personas ¿cómo vas a saber qué es lo que tengo en común con Juan Carlos si no si no lo conozco? tendrás que relacionarte con él tendrás que saber lo que a él le gusta a ver si hay algo donde podemos entrar donde podemos entrar oye tenemos algo en común voy a entrar por aquí y así es lo que Pablo hacía tenía una buena estrategia ¿no? para difundir la buena noticia para disipular tienes que invertir tu tiempo tu tiempo en ese círculo que tienes ahí escrito de sociedad que has rellenado hay que estar comprometido en la misión de hacer discípulos 24-7 como dice el original en Mateo 28 mientras van yendo ¿vale? mientras van yendo mientras vamos por el mundo ir haciendo discípulos constantemente oye no es ir por el mundo no vamos mientras vamos yendo vamos haciendo discípulos vamos hablando de Jesús vamos enseñando a los demás ir haciendo nuestra misión y mira a Jesús le llevó tres años junto a sus discípulos tres años tuvieron tiempo para muchas cosas pero estaban muy cerca de él estaban pegados a él recibiendo de Jesús y cada día apareciéndose más a él con sus fallos con sus cosas siempre va a pasar pero Jesús tenía algo diferente toda una vida comprometida toda una vida comprometida tenemos que comenzar a invertir tiempos en otros con la intención y el propósito de ser alcanzados para Dios y como dije hace unas semanas no se trata de traer gente a la iglesia no se trata de llenar este espacio se trata de ser iglesia allí donde estamos se trata de ser iglesia llamados afuera no llamados adentro no se trata de lo que aquí se enseña sino de lo que allá afuera se practica de lo que allá afuera se practica se trata de hacer discípulos no se trata de aislarse en Cristo no se trata de escondernos se trata de mostrarnos a otros como esa lámpara encendida y visible a todos comiendo con ellos caminando con ellos riendo con ellos llorando cuando hay que llorar con ellos trabajando abrazando exhortando ayudando sirviendo hablando viendo su necesidad y actuando para suplirla todo esto va a generar oportunidades que tenemos que saber aprovechar y Mateo no se apartó de repente de todo lo que fue utilizó lo que era para llegar a otros y llevarlos a Jesús hagamos nosotros también lo mismo Mateo podía llegar a una serie de público que seguramente Pedro como pescador no podía yo podré llegar a una serie de personas que por ejemplo Álvaro no va a poder llegar pero Álvaro puede llegar a una serie de personas que yo en la vida voy a poder llegar a Julio le pasará lo mismo a Ruth a Miguel Ángel a cada uno de nosotros nos va a pasar igual tenemos un amplio abanico pero tenemos que ponernos en acción y en marcha de la misma manera cada uno de nosotros va a poder llegar eso a un público totalmente diferente pero para llegar a otros tenemos que estar dispuestos a obedecer el llamado hacer morir nuestro ego dejar de seguir nuestro propio camino nuestra propia senda y comenzar a seguir de verdad a Jesús Jesús está diciendo sígueme sé mi discípulo y haz discípulo también y quiero ahora que te enfoques en ese papel que has escrito en ese círculo social que has rellenado al comienzo y que tienes en este momento delante piensa en esos nombres piensa míralo visualízalo cuántas de esas personas conocen de Jesús cuántas de esas personas están siendo discipuladas por ti no me refiero a estar sentados con no discipulada viviendo con esa persona acompañando a esa persona aconsejando a esa persona diariamente según lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros no con libros sino con tu ejemplo de vida esa es la primera pregunta que tendríamos que contestar si todos los que están en tu lista en tu círculo son cristianos es momento de pinchar esa burbuja que es un círculo la pincha y crear una nueva y empezar a pensar oye me tengo que relacionar con más personas que no conocen a Jesús que necesitan que están esperando a que otros se fijen y los miren y les hablen del Señor si todos los que están en tu círculo son cristianos es momento de ampliar horizontes porque la misión continúa no te puedes quedar estancado en las personas de tu grupo de iglesia es momento ya de o hacer el círculo más grande o explotar esa burbuja y hacer una nueva de aquellos que están en el círculo de los que tú tienes a quien estás dispuesto a sentar en tu mesa esta semana a quien estás dispuesto a abrir tu casa tu intimidad tu hogar a quien vas a comenzar a ver con otra mirada a quien vas a comenzar a ver en la misma forma que Jesús te ve a ti ves algún Mateo por ahí en ese círculo alguien al que estamos aislando o del que te estás aislando por su condición por su pecado por lo que quieras llamarlo ves a alguien cuantas personas pasamos de largo por no entrar en nuestros cánones de belleza espiritual cuantas personas algunos se quedan fuera del círculo porque no pasan el corte no, no, no tú no no pasan el corte y no los dejamos entrar a nuestro círculo porque pensamos que no son dignos y es feo decirlo no eres digno de entrar en mi círculo no quiero que entres en el círculo pero en el círculo de Jesús hay lugar para todo cabe en todo Él no vino a realizar una selección cristiana Él no vino a hacer eso no vino a llamar a los que se creen justos Jesús vino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse así que aprovechemos las oportunidades que vamos a tener esta semana porque van a aparecer oportunidades esta semana pensando en esto eso no lo tires hazte otro círculo y empiece a rellenar más con detenimiento en casa porque a lo largo de toda nuestra vida de cada día vemos y nos cruzamos y estamos tiempo con personas que a veces no están ni en ese círculo pero que están ahí así que céntrate en eso esta semana y siempre y les animo también a que compartan sus experiencias y muchas veces la iglesia no crece en esto porque no está enfocada realmente en la misión porque no mira más allá porque no está de una como decía Carmel no está unida en muchas cosas no está unida porque si estuviésemos unidos en esta misión que tenemos de disipular de hacer discípulos cada semana tendríamos historias que contar tendríamos cosas que decir tendríamos ánimo para otros tendríamos más personas incluso y es la realidad y es la realidad así que no nos aislemos de nuestro llamado no aislemos aquellos que necesitan ser sanados que necesitan ser rescatados y liberados ponte de pie vamos a terminar este tiempo en oración señor y padre te damos las gracias porque podemos acercarnos a ti porque vemos como tú no miras la condición no miras lo que rodea a una persona sino que miras más allá lo ves lo miras a los ojos y le dices sígueme señor ayúdanos a nosotros también a ser iguales que tú a no mirar con nuestra mirada de odio de desprecio sino a mirar con tus ojos y a veces es difícil señor hacerlo pero tú nos enseñas a cómo hacerlo nos enseñas a dar oportunidades señor ayúdanos padre a poder también disipular a otros acompañar a que ese círculo que nosotros hemos escrito se convierta en un círculo de acción un círculo donde intencionalmente nos acerquemos a esas personas no a comerles la cabeza con la biblia no a hablarles de Jesús con nuestra vida a ser misión a disipular a dar nuestra opinión a aconsejar a exhortar dentro de lo que tú nos has enseñado a nosotros y para eso tenemos que invertir tiempo en conocerte en conocer tu palabra en pasar tiempo contigo y también para poder llegar a otros vamos a tener que pasar tiempo conociendo a las personas esto no es tan fácil no es tan rápido señor ayúdanos sabemos que el campo está listo pero a veces nosotros no queremos verlo como que está listo ayúdanos a ser valientes a tener esa valentía y acercarnos a aquellas personas para poder hablarles de ti señor gracias por tu amor por tu misericordia porque una vez tú nos llamaste ayúdanos también señor a nosotros a ser intencionales y conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor de las personas las necesidades que tenemos a nuestra a nuestro lado cada día señor gracias por todo en el nombre de Jesús amén chau chau Gracias por ver el video.